Hola amigos de Trail Running Review, estamos en Outdoor 2017 y en esta ocasión en el stand de ON, donde os quiero presentar una de las zapatillas que ya está en el mercado, ya podéis encontrar estas Cloud Venture Mid Top. ¿Por qué esto de Mid? Bueno, pues sencillo, fijaos la caña es más elevada de lo que viene siendo habitual para una zapatilla de Trail Running Normal. 340 gramos, 6 milímetros de drop y como siempre con la tecnología Cloud Tech que podéis ver aquí, estas nubes que como veis hacen efecto de amortiguación, aquí las tenéis y que después vendría la media suera con perfiles más bajos. Fijaos la suera, como tiene la tecnología Cloud, con algunos tacos también de apoyo para evitar el derrapaje en todas estas zonas. Fijaos la construcción interna, calcetín, donde nosotros metemos el pie y por fuera, fijaos todo, una especie de chasis del cual nosotros al tensar, lo que hacemos es acabar de apretar esta especie de calcetín dentro de lo que sería nuestro pie y así tener una buena sujeción para estas zapatillas. Ya están en la tienda, nosotros como siempre las probaremos, donde? en trainrainreview.com, así que allí eso esperamos, mientras animaros a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro canal YouTube y si no lo habéis hecho ya, suscribiros a nuestro newsletter. ¡Hasta la próxima!